Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de Rank Up, así es, tenemos ya varios, varios, varios que queremos subir chavos, obviamente en esta ocasión no voy a ir diciendo cuáles son los que voy a subir, porque, bueno cuáles son las opciones, porque tenemos bastantes recursos para subir a bastantes luchadores, va a ser una serie como de 6 o 7 videos, tal vez como 6 Rank Ups, que vamos a ir a estar haciendo, primero rango 4, todavía no se viene el rango 5, ok, este va a ser el rango 4 número 29, tengo muchos motivos por el cual me he decidido a subir a este luchador, una en especial es porque es un counter increíble para un personaje que muy posiblemente ustedes sepan que yo baneo mucho, y casi siempre baneo, entonces creo que su momento ha llegado de poder llegar a ser rango 4, si, si estas pensando en ese luchador, si, al final me he decidido por subir a rango 4 ese luchador, si sabes quien es, ponlo en la caja de comentarios antes de ver este video para ver si le atinaste, ¿no? y bueno, entonces vamos a pasar a ello, vamos a filtrar los luchadores en rango 3 y si, del luchador el cual yo estaba hablando amigos, es nada más y nada menos que Nimrod, así es, Nimrod es un luchador que en lo personal a mi me encanta, lo utilizo yo mucho, pero pues todavía no se había dado la oportunidad de subirlo a rango 4, no le había dado tanta prioridad como a otros luchadores, y como ustedes saben, tengo solamente 3 luchadores tecnológicos rangos 4, el cual uno es Iron Man Infamous, el otro es Fantasma y el otro Spiderman Stark entonces, Nimrod es un luchador que si o si, te va a servir mucho, es, bueno, me va a servir mucho, es un tanque, tiene muchísimo daño, es increíble contra todos los mutantes, en especial contra Domino, uno de los mejores counters para Domino, entonces, es increíble, entonces vamos a ascenderlo y él va a ser el luchador número 29, rango 4, que se une a la flotilla de rangos 4 amigos, ¿quién va a ser el número 30? wow, wow, no pensé que fuéramos a subir tantos rangos 4 tan rápido, he estado viendo que varios en los comentarios han estado puestos, y de hecho hubo una personita que puso que yo me terminé comprando las ofertas, wow, no sabía que el tipo me conocía más que yo mismo, y les digo, a mí me compraron las ofertas, chavos, entonces, ni modo, si te ganan la envidia, lo siento mucho, esperemos y tú te quieras crear un canal y vas a ver, ahí lo vas a ver, cuando tienes gente que te quiere mucho y le gusta tu contenido, hay mucha gente que tiende a darte regalos, entonces, en esta ocasión este suscriptor me lo regaló y estoy muy agradecido con él, porque pues, gracias a él vamos a tener mucho más contenido para el canal, que al fin y al cabo el contenido es para todos, para que tanto yo lo disfrute como jugador, para que ustedes lo disfruten como comunidad, entonces, sí, rango 4 amigos, rango 4 Nimrod, todavía hasta este punto en el que están viendo este video, chavos, todavía no me he decidido por mi rango 5, quién va a ser mi tercer rango 5, todavía no lo sé, es un misterio incluso para mí, y no, no estoy haciendo un juego de palabras, no va a ser misterio, ni de pedo, pero, sí, bueno, ya lo tenemos en rango 4 a Nimrod, por fin, por fin, se ha unido al equipo, salte de ahí, que no queremos usar esa gema, sí, entonces, ya tenemos 27 rangos 4, ok, de los cuales son 29 en total, porque, pues, recuerden que ya tenemos 2 luchadores en rango 5, el cuales son Hércules y Hulkling, entonces, es nuestro luchador número 29, de 6 estrellas, rango 4, y la clase tecnológica, el cuarto en su clase, Nimrod, es increíble, voy a empezar a meterle piedritas, porque, si bien, yo siempre se los he dicho, Nimrod no necesita tanta singularidad, bueno, de hecho, no, ni siquiera necesita estar duplicado para ser una bestialidad, pero, lo que sí es verdad, es que su habilidad singular, pues, le ayuda para poder hacer más daño y potencia, y la, sí, más daño, y también aumenta la duración en los efectos con los superataques, ok, entonces, dependiendo de la habilidad singular, puede llegar a incrementar todavía más el porcentaje, entonces, por eso es que se necesita igual, si lo tienes duplicado, incluso meterle piedras, si es que te sobran, ok, por lo pronto, nosotros lo tenemos en 80, con eso va a ser más que suficiente para destruir a los mutantes, pero, si quiero ganar en tema velocidad, por ejemplo, en los campos de batalla, bien, tal vez, me iría bien, el utilizar algunas piedras en él y tratar de maxearlo lo más pronto posible, como, por ejemplo, también con esta araña Stark, que terminé maxiándolo, porque, entre más singularidad, más daño hace con sus críticos, y más, este, pues, sí, más fuerza crítica se le, se le aumenta, entonces, no es lo mismo un Spider-Man Stark por singularidad 20, que por 200, entonces, si un singularidad 20 me iba a dar 7 críticos, un singularidad 200 me va a dar 9, quizás hasta los 10, pero, pues, sí, amigos, wow, qué increíble, eh, Nimrod, wow, wow, por fin se dio la oportunidad, hay otro luchador que quiero también, tecnológico, quiero subir que es tecnológico, pero, creo que todavía no es momento, creo que todavía no es momento, muy posiblemente ustedes estén imaginando quién puede ser, pero, por el momento, pues, sí, eh, 4 luchadores tecnológicos, rango 4, 7 místicos, ya deben de haber visto el video, el último rango que hicimos de Hood, 3, 6, 7, 2 luchadores mutantes, hay que incrementar esos mutantes, 6 cósmicos, 5 hábiles, y 5 científicos, esa es nuestra flotilla que está en rango 4 y rango 5 luchadores, que, en mi opinión, están, no más, jeje, mejorando la cuenta, volviéndola más poderosa, esperemos poder seguir creciendo, nuestra potencia sigue subiendo más, ya vamos para 4.2 millones, imagínense, no tiene mucho, hicimos el video de, eh, 4 millones, entonces, wow, increíble, no se pueden perder los siguientes videos, chavos, ahora sí, eh, ya saben que si les gustó este video, pues, pueden dejar su like, suscribirse, si no lo han hecho aún, porque es importante suscribirse, amigos, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, entonces, sin más, amigos, yo me despido, que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.